Música Música ¡Farten! Música Música ¡Excelentísimo señor embajador del reino de los Países Bajos! ¡La Guardia de Honor del Regimiento de Caballería, Mariscal Domingo Nieto, escolta del Presidente de la República del Perú, ¡os da la bienvenida! ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.